Me creí el cuento que yo era emprendedora. Era muy poca gente la que creía al principio. Y mi mundo esa noche se derrumbó. Yo me las conozco. Todos mis compañeros hombres, yo era la única mujer. Esta soy yo y si voy a crecer como líder, voy a crecer siendo así. La naturaleza real del éxito no es la acumulación de fama y dinero. Como sí lo es el camino que deben recorrer quienes emprenden la búsqueda de su propia libertad. Yo comí eso y veo un carro. Eso me sorprendió. ¿Pero qué animal es esto? ¿Esto cómo es? Yo siempre concebía como toda mi vida, como que dependía solamente de mí. Ellas, que en su andar se encontraron con el éxito, son las protagonistas de She's My Boss. Entrevista Camila Pérez. Toma uno. Me acuerdo que cuando yo estaba muy chiquita me daba pena jugar con aviones porque veía que no era como algo que las niñas hicieran. Entonces, generalmente, cuando yo salía con mis amiguitas, pues sacaba mis barbies, mis muñecas, mis cosas rosadas. Y cuando llegaba a mi casa, era mi templo de aviones, cogía mis avioncitos, incluso les pintaba siempre dos muñequitas adelante, dos pilotos, mujeres. Y era como la forma que yo me desenvolvía en mis juegos solita. María Camila Pérez supo desde siempre que su destino sería volar. Pero así no fue con todos a su alrededor, que pensaban que por ser mujer no tenía lo que se necesitaba para comandar aeronaves de cientos de toneladas por el aire. Hoy desde arriba, mira con orgullo y agradecimiento a todos los que creyeron y también a los que no. Porque al final, a nadie le cabe duda que She's my boss. Camila, de pequeña, no sé si son los genes o qué, pero pues era una niña bastante inquieta, rebelde diría yo. Y esto se llama abierta de pies, parada de manos. Desde pequeñita siempre mostraba lo que iba a hacer, porque era súper acelerada. Eso siempre, siempre uno tratándola como de frenar y como de María, quédate quieta, María. Y ella, no, ella para donde iba, iba. O sea, como sin miedo, como para donde vamos, vamos. Y siempre para adelante. Pues yo, digamos, que curiosamente digo que a los 12 años yo perdí a Camila, en el sentido de que, dije, me rindo. Con esta niña, pues es muy difícil oponersele uno a lo que ella desea, ¿no? A sus planes y a sus cosas. Inclusive a mí casi me da un infarto cuando ella dijo, quiero estudiar aviación. Porque yo dije, uy, ¿cómo voy a hacer? Ese sueño nació porque yo vivía cerquita a Lolaya Regra en Medellín. Es un aeropuerto en la ciudad. Y me acuerdo que mi papá todos los fines de semana me llevaba al aeropuerto a ver aviones. Nos quedábamos muchas horas hablando los dos. Y me acuerdo que mi ilusión era ver a los pilotos saludar por la reja, que todavía eso, pues es un plan hoy en día, todavía lo hago. Y me voy a ver a los aviones despegar, aterrizar y era una nota. No, qué delicio no estar por aquí en este parque. Tan natural, tan bueno, tan grande, provocativo, oyendo uno los aviones. Ay, están, qué rico. Ve a ver a Camila. Hola. La historia empieza cuando yo salgo del colegio muy feliz por ir a cumplir mi sueño de volar y empezar en una escuela. Y yo averigüe, digamos, que en muchos lugares de Colombia donde poder estudiar. Qué bueno verlo. Ay, esta hija tan bella. Me presenté en una escuela, pasé todas las pruebas, estudié bastante. Y cuando se llegó como la entrevista final, el director de la escuela me dijo, me miraba de arriba abajo y me decía, mira, acá en esta escuela somos muy éticos, no te vamos a hacer perder el dinero porque por tu estatura tú no vas a poder volar aviones grandes, no vas a poder volar ni siquiera el avión que tenemos acá en la escuela, que es un avioncito muy pequeñito. No te vamos a hacer perder la plata, entonces no te vamos a recibir en la escuela porque sencillamente tú no cumples con los requisitos básicos de estatura. Camila es una niña muy inteligente, muy echada para adelante, muy berraca en sus cosas. Le gustaba mucho jugar con sus muñecas, con sus barbies, con sus cosas, pero ella más que todo prefería los aviones porque ella decía, no, esto es lo que yo quiero. Llegué a mi casa y mis papás me abrazaron, mi abuela también. Y mi mundo esa noche se derrumbó porque no iba a poder hacer lo que más me apasionaba hacer. ¿Cuál era tu avión favorita en esa época? El twin. ¿Twin alter? Sí. Al otro día yo me levanté, estaba con mi abuela y vi que en la mesa del comedor había como un paquete envuelto en un regalo grande. Y yo, ¿qué es eso? Y mi abuela me dijo, ábrelo. No sé, la mujer no se achicopala en nada, en nada, en nada, sino adelante en todo. Lo destapé y era este. Era este cojín. Y yo, ¿qué tiene que ver un cojín? Cuando leí el mensaje que ella había puesto con su puño y su letra y me dijo, los límites están en tu cabeza, los límites los pones tú. Cuando me llama ella, nena, venga, venga, venga. Y yo, ¿qué le pasó, Camila? ¿Qué le pasó? Y yo no entendí muy bien al principio qué quería decir con eso, pero a lo largo de la tarde yo dije, con este cojín voy a poder alcanzar los pedales del avión. Voy a buscar, voy a seguir buscando dónde puedo volar. Bueno, nena, pero Camila me había contado que había un cojín. Cuéntame de dónde salió el cojín. Bueno, ese cojín lo hice yo. Y de verdad que emocionalmente le sirvió a ella mucho y ella continúa con su cojín. Pero ahora estoy sentada yo aquí en él. Me está sirviendo a mí en la actualidad. Pero ella le sirvió mucho, mucho, mucho ese cojín. Ahí llegué ya a Estados Unidos. Allá nunca me dijeron, ¿usted cuánto me... no les importó? Y yo me llevé mi cojín. Lo puse acá atrás en la espalda. Y ya con eso yo alcanzaba perfecto los pedales del avión. Entonces ese fue el instrumento que me borró los límites, que en ese momento me sirvió tanto para salir adelante. Y que gracias a ese cojín, hoy en día soy piloto, hoy en día estoy volando un avión de 77 toneladas con 174 pasajeros atrás. Entonces, gracias a eso, hoy estoy donde estoy. Y ahí no acabaron las barreras. Camila llegaba llorando a la casa cada rato. Muy duro. Porque a uno como padre le duele. Yo no sé si es por el machismo o qué, pero a veces los comandantes le hacían cometer errores a Camila. Y ella llegaba llorando. Eso me dolía mucho a mí. Lo que yo más admiro de Camila es que nunca se rindió. Como que tenía ese mantra por dentro. No me rindo, no me rindo, no me rindo. Y nunca se rindió. Bueno, yo creo que todas las personas tenemos tres tipos de maestros en la vida. Los primeros son los amorosos, que son como los papás o las personas que te quieren tanto, que te enseñan, que siempre están ahí para ti. Los segundos maestros son como los rasposos, los que te raspan un poquito y se van, pero te dejan una enseñanza. Y luego están los dolorosos, que son como las personas que, o personas, situaciones, que llegan a tu vida, que te causan tanto dolor, pero que de ahí sale algo bueno y aprendes muchísimo. Mi familia, mis papás son las personas a las que yo les debo todo lo que soy hoy en día. Ellos son unos modelos de vida para mí increíbles. Cuando yo nací, ellos ya estaban separados, pero siempre yo estuve y era como el centro de atención para los dos. Los dos me daban mucho amor. Yo más que todo he tratado de convertirme para Camila, más que papá y lo que sea, un amigo. Yo siempre he tratado de ser amigo, ganarme su confianza, su amistad. Y que cuando todo le falle, Dios quiera que no le fallen las cosas, pero encuentre que ahí tiene papá hasta que me muera. Mi mamá era la que me ponía los trabajos, la disciplina, la parte académica también. Y mi papá ya los fines de semana era con el que me iba a comer helado, con el que jugaba, con el que me divertía. Pero pues tuve esos dos mundos, por así decirlo, y el amor de los dos. Entonces esos son como mis dos maestros amorosos. A partir de que Camila me contó que quería estudiar aviación y que yo siempre fui muy temerosa y bueno, y por concentrarme pues como en tratar de sacar a María Camila adelante, pero a partir de ahí, como de ver ese arranque de María Camila, yo dije, bueno, ¿y yo por qué no hago lo mismo también? Entonces, ahí fue cuando yo empecé a estudiar arquitectura, después de vieja, digo yo, a los 40 años ya, y yo dije, bueno, si Camila lo hace, ¿yo por qué no? Definitivamente no hay límites, o sea, lo que uno se proponga, lo logra, y eso obviamente se ve en María Camila. Luego en mi vida están los maestros rasposos, que son las personas que me decían que yo no lo iba a lograr, que yo no podía, la gente que me hacía bullying en el colegio, me acuerdo que como yo era tan chiquita me decían chichón de piso, me decían Michael Jackson, por la nariz, me ponían infinidad de apodos, pero yo lo que hacía era reírme de esos chistes y ya la gente como que se cansaba de hacerme bullying y decirme cosas, entonces ya no le veían chistes porque yo misma me reía de sus historias y de sus bullying. Pues para mí, los maestros dolorosos son las cosas cosas que no tienen remedio y algo que a mí me pasó que me dolió muchísimo es el Alzheimer. Llegó mi abuela cuando yo me fui a estudiar mi carrera a Estados Unidos, la dejé bien y cuando yo llegué y ella me vio y yo veía que ella tenía la mirada perdida y no me reconocía. Yo solo lloraba y lloraba y lloraba y esa vaina me dio a mí durísimo porque era algo que yo no podía controlar. Ya mi abuela no estaba ahí para mí con esos ojos de amor que ella siempre tenía. Entonces aprendí mucho a que en la vida tú tienes que valorar todos los momentos que tú tengas con las personas. y esos momentos que tú tienes abrázalos bésalos diles cuánto los quieres porque son momentos que se van y no sabes si van a volver. en este avión ya no es necesario ningún cojín porque ya es tan ergonómico y la silla se sube tanto mira se baja entonces acá ya no es necesario ningún cojín porque también tenemos pedales que se suben y se ajustan. Mira si eres muy grande los puedes mover muchísimo pero como yo soy tan chiquita pues los traigo. Y esta silla también tiene esto es una función de un lumbar que sale y entra y esto me da un par de 8 centímetros más para alcanzar los pedales. ahí podemos ver que no hay barreras no hay barreras en la vida después de querer hacer las cosas de manera que quería hacer quería lograr volar un avión grande quería entrar a una compañía y bueno pues desde su baja estatura aquí está mira son las cosas como tienen que ser increíblemente bien hechas. yo creo que la bendita piedra en este caso fue el 25 de marzo del 2020 la pandemia me acuerdo muy bien que se cerraron todas las fronteras de Colombia todos los vuelos comerciales cancelados entonces ese día yo sentí que se me derrumbó como mi mundo soñado que era volar y esa aspiración esa pasión tan grande que yo tengo por todo lo que hago se cerró al principio yo dije bueno como todo en la vida hay que tomarlo por el lado positivo vamos a aprender de este tiempo vamos a tomarnos el tiempo para aprender otras cosas hice una clase de acuarela la hice en tres días luego hice otra clase de óleo la hice como en una semana y yo bueno ¿qué más hago? hice una clase de repostería online todo eso era online y la hice como en dos semanas y luego yo ¿ahora qué hago? entonces yo dije bueno voy a empezar a vender mis pasteles que aprendí a hacer online entonces hice un letrero que decía venta de tortas en el apartamento tal mi teléfono es tal y la pegué en la portería pasó una semana y ni una sola llamada ni un solo pedido y yo dos semanas ni un solo pedido y yo Dios mío ¿qué pasa? así como voy a sobrevivir entonces lo que hice fue llamar a mis amigos y decirles bueno estoy vendiendo pasteles a la orden lo que necesiten mis amigos más cercanos me dijeron bueno yo quiero uno yo quiero otro empecé a tomarle fotos a estos pasteles y abrí una cuenta de Instagram y aprendí a hacer segmentación de mercados empecé a pautar empecé a vender mis tortas y eso empezó a venderse a venderse en pandemia todo el mundo me pedía y llegó al punto de que yo vendía 20 25 pasteles al día y esto se empezó a mover de una manera impresionante que yo no sabía que yo podía vender ya tenía una persona que me ayudaba y todo eso fue la bendita piedra que me mostró a ver que puedo hacer más cosas que tengo también más creatividad para desempeñar otras funciones pero en sí lo que más me llena en el alma es volar o sea eso nunca en la vida va a cambiar y es algo que me llena el corazón pero también me pude demostrar a mí misma que en situaciones difíciles puedo salir adelante cueste lo que cueste porque todo está en la mente mi misión de vida es haber encontrado mi propósito de por qué y para qué o sea por qué hago lo que hago y para qué lo hago y a lo largo de la vida me he dado cuenta que algo que me llena a mí el corazón y el alma es poder influenciar a más mujeres niñas jóvenes a que cumplan esos sueños que se proponen y que no hay metas difíciles cuando yo empecé a estudiar y cuando conseguí mi trabajo mucha gente me escribía por mensajes cómo lo lograste cómo hiciste incluso me llegaban niñas de la misma escuela en la que yo estaba no es que mira no me quieren dejar volar porque mi estatura dicen que no puedo hacerlo entonces con mi ejemplo yo les decía mira eso no es así tienes un claro ejemplo de que mido 1.50 y aquí estoy volando un avión grande no tienes límites si te faltan los recursos te voy a enseñar y te voy a mostrar cómo puedes salir adelante porque ni siquiera los recursos son límites bueno entonces mira que está sintonizado ese es el radio el que dice 27.8 si lo ves entonces me encanta poder llegarle a estas personas y esa es mi digamos que mi razón de ser mi razón de vida de poder influenciar a personas para poder llegar a más personas y que lleguen a cumplir sus sueños pues Camila uno la siente muy bien proyectada como persona como ser humano quiere ayudarle a todo mundo quiere ser una persona yo diría en resumen inspiradora de otras personas para que otras personas como ella también lleguen muy lejos entonces eso eso solo hace sentir muy bien a Camila esa es la meteorología de Bogotá en el momento yo a la niña chiquita de lo que era que era una niña tierna y que hablaba hasta por los codos le diría que en la vida siempre hay riesgos que vas a correr riesgos pero nunca pongas tus sueños por delante de esos miedos de esos riesgos porque si tú pones esos miedos primero antes de tomar una decisión vas a tomar esa decisión vas a con miedos y con angustias y no vas a cumplir tus objetivos entonces primero los sueños luego los miedos también le diría que siempre busque ayudar a las personas ayudar a las personas ser amable tratar a todo el mundo por igual es digamos que el mejor networking que tú puedes hacer en tu vida tú nunca sabes para quién vas a trabajar en un futuro y que hagas lo que hagas sé feliz de María Camila admiro no pues eso me ponía llora Camila es todo pues es para mí el ejemplo es un ejemplo de vida bueno yo creo que todo en la vida y todas mis decisiones también las he tomado con dos mantras uno es si no lo hago yo quién lo va a hacer y si no es ahora entonces cuándo si yo no hubiera roto esos paradigmas de no puedo hacerlo porque soy muy pequeña no puedo hacerlo porque soy muy joven entonces quién lo estuviera haciendo por mí yo no estaría volando el avión de 77 toneladas con tantos pasajeros atrás dándolo todo por todos todos los días yo estaría probablemente haciendo algo que no me apasiona tanto pero que igual hubiera encontrado la forma de ser feliz haciéndolo pero yo creo que posiblemente estuviera haciendo algo que tenga que ver con arte porque me encantan también las manualidades y algo que yo digo nunca es tarde para uno lograr sus sueños mucha gente me escribe y es una de las preguntas más frecuentes que me hacen y es tengo 34 años tengo 40 años tengo tantos años todavía puedo hacerlo y yo siempre les respondo ¿cuál es tu edad de retiro? ¿cuál es la edad de retiro en tu país? hasta esa edad puedes hacerlo o sea no hay límites de edad no hay límites de nada siempre se pueden lograr las cosas y los objetivos no hay límites de recursos los recursos están si tú los buscas hay un montón infinidad de cosas que tú puedes hacer para salir adelante entonces los límites los pones tú los límites están en la mente y eso lo aprendí de mi abuela no hay límites no hay límites no hay límites Gracias por ver el video.